El sistema de networking valora tu conocimiento, porque en el conocimiento está la grandeza, en el conocimiento está la riqueza. ¡Nos referimos a la líder, Teolira Córdoba! ¡Aplausos! Felicitaciones, felicitaciones a nuestra líder, Teolira Córdoba, por esa constancia, por esa perseverancia y por esa grandeza. Mi hermana, te quiero mucho, te amo, te amamos y te queremos. Felicitaciones por este gran logro, por este gran logro. Nosotros movemos, hacemos movimientos de productos de acuerdo a la necesidad de las personas, apoyando y de verdad, y sin límites, no nos estamos limitando a montos limitados, de verdad. Y el ejemplo de eso es nuestra líder, Teolira, que ella hace, pues, acción, acción y acción imparable. ¡Aplausos para ella, por favor! Una líder full acción. ¡Eso! Felicitaciones, hermano, felicitaciones. ¡Eso! ¡La pasarela! ¡La pasarela ahí! ¡La pasarela ahí! ¡La pasarela ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Más agradecida con mi colección! ¡Muy bien! ¡Ah, bien! ¡Perfecto! Estamos con la presencia también del ingeniero Ronald Acuña de Sumag Televisión. ¡Muy bien! Seguidamente a nuestra líder, Jenny Ramírez. ¡Jenny Ramírez, adelante! Nuestra líder. ¡Wow! Ingeniero, ven por favor, sus palabras. ¡Aplausos! Bien. ¡Aplausos! Bien. Realmente es increíble el momento que estamos viviendo en este exacto y precioso momento. Jenny, felicitaciones por este momento especial, por esa garra, por esa... Apostaron, apostaron definitivamente en la educación, apostaron en la práctica, apostaron en aprender y reaprender, llevar información diferente para ayudar a personas y continúan aprendiendo y continúan aprendiendo para que lleven soluciones. Llevar soluciones a las personas a través de la AVE Corporation, a través de los productos de AVE Corporation, personas que decidieron ayudar a otras personas y con eso hacer grande aquello que hemos decidido trabajar. Señoras y señores, un fuerte aplauso, con bastante, bastante, bastante fuerza, a Ustralido Cherno. Realmente, y le pedimos a su caballero que lo acompañe en la pasarela, por favor. A su garaje. ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Eso! 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 ¡Felicidades! ¡Juntos, juntitos! seguidamente a nuestra gran líder también desde Pascana Colique Comas Emilia López de Alta adelante por favor adelante por favor maravillosa aplausos por favor aplausos 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 yo quiero reconocer a este equipo Emilia pasa mi líder por aquí hermanita ven por acá mi hermana preciosa felicitaciones quiero reconocer el autosostenimiento detrás de ellos hay un equipo enorme en Comas en La Pascana ellos desarrollaron su sistema educativo su capacitación sus presentaciones con nuestra líder Diane Diane Zamora Camila López Peralta Margarita Mueras y ellos se merecen esas buenas energías a ver todos las buenas energías buenas energías eso 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 y los aplausos por favor ingeniero por favor vamos adelante con la pasarela aplausos por favor aplausos por favor aplausos por favor eso 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 seguidamente en Ángel en Ángel Breña tenemos un equipo sólido 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 a una líder de verdad que da mucho de que admirar y de que hablar por su capacidad y su grandeza Margarita Mueras aplausos por favor para nuestra líder Margarita Mueras adelante mi líder felicitaciones como siempre les digo mira señoras y señores primeramente un fuerte aplauso para ella nunca nunca es tarde para recomenzar nunca es tarde para rehacer la vida para rehacer los negocios para rehacer nuestra salud principalmente y todos nosotros hemos decidido hacer ese recomienzo porque la vida es un constante recomienzo y objetivos y metas cumplidas en este momento se está cumpliendo una meta un objetivo y por ese motivo está siendo reconocida nuestra tremenda líder y aquí en este momento por favor un segundo fuerte aplauso para ella aplausos